La primera noche de mayo soñé que estaba en tus brazos y con tan brillante luna me separé yo de ti chaparrita de mi vida como he sufrido por ti ya me canso de dar vuelta ya la esperanza perdí en tu casa lo supieron tu mamá lo malició nos hallaron platicando sentados juntos los dos chaparrita de mi vida presente tengo tu voz y he perdido la esperanza de estar juntitos los dos y en tu casa lo supieron tu mamá lo malició nos hallaron platicando sentados juntos los dos chaparrita de mi vida cuanto he sufrido por ti ya me canso de dar vuelta ya la esperanza perdí un saludo y Gracias por ver el video